Hola a todos, otro día en el taller y vamos a empezar enseguida con un proyecto que muchos de vosotros estáis preguntando ¿A qué estaría? La VFR 750 Pues bien, la idea es desmontarla por completo, depósito inclusive Tenemos allí detrás todo el kit, que lo traeremos enseguida, tenemos que hacer un poco de orden en el taller Esto por ejemplo es del proyecto Onda CBX 1000 que hemos customizado reciente Así que habrá que entregar a su propietario y seguramente lo quiera revender Y la idea es hacer una réplica de esta misma, donde está el pollo, el gallo Entonces bueno, fuera asiento, fuera colín, fuera depósito, todo el carenado Y manos a la obra con la instalación, tenemos el kit cuenta de cúpula, depósito y colín, monoplaza por cierto Entonces lo que tendremos que hacer es la araña del carenado lo primero Todos los soportes internos habrá que hacerlos artesanalmente según queramos, bueno, según convenga y haya que hacerlos Para cualquier duda, instalación, soporte, etc. no tenemos más que ir a la moto original Y ver cómo está hecho para hacerlo lo más certero y aproximado posible Yo creo que el kit ya tenía muy buena pinta Ya subimos un vídeo en el que se veía y lo mostraba al 100% Y con el kit y la moto aquí seguro que hacemos un trabajo muy muy bueno Así que como veis la moto ya está perfecta Y como curiosidad, esta moto, al haber publicado en Youtube que vamos a despiezarla para hacer una RC30 réplica Ya han salido varios interesados y parece que todo el conjunto del kit ya estaría palabrado Así que rápidamente nos desharíamos de ello Esta moto va abajo en cargo Y si la moto rondó los 1000€ Pues ronda los 500€ si no recuerdo mal El despiece que conseguimos por ella Así que la moto base quedaría en 500€ No está nada mal, ¿verdad? Luego ya, coste del kit Que también vale como unos 500€, os estoy recordando Mano de obra, pintura y demás componentes Además de la homologación Así que bueno, con todo ello Si queréis saber un presupuesto desglosado, bien detallado Nos escribís un mail Y os lo facilitamos sin problemas Venga, un saludo